Y yo oro para que esta mañana de la misma forma en la que la voz del Padre salió de la eternidad y tocó la tierra que no tenía forma para volverle a dar forma para darle gloria de esa misma forma en la cual la voz del Señor salió de la eternidad salga hoy para tocarte a ti la tierra tú eres polvo de la tierra lleno de la gloria de Dios rodeado de la luz del primer día oh Shearaba speak to all Lord háblanos Señor speak to all háblanos Señor and I hear a sound in heaven that is sounding oneness y escucho un sonido en el cielo que dice unicidad thank you David let's open the Bible in Genesis 1 it says in the beginning dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra quiero que te des cuenta que Dios no solamente creó los cielos en el principio porque mucha gente piensa oh, por eternidad y eternidad Dios ha creado los ángeles y todo porque mucha gente piensa que por la eternidad y la eternidad Dios creó los ángeles y así pero Dios creó al mismo tiempo los cielos y la tierra y esto es un concepto muy importante porque el diseño de Dios es la unidad de los cielos y la tierra now come to me to Genesis chapter 2 vamos a Genesis capítulo 2 and verse 4 versículo 4 it says this is the history of heavens and the earth when they were created estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados in the day en el día no los días en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos de hecho hay un día que no está contado en los primeros siete días porque aquí dice que el primer día él creó la luz pero hubo un día antes de ese día en el cual el Señor creó los cielos y la tierra esto es muy importante porque en nuestra mentalidad moderna es muy normal que nosotros separemos los cielos y la tierra la religión y el cristianismo común se aseguraron de que tú separaras el cielo y la tierra así que todo lo bueno está en los cielos y todo lo malo está en la tierra así que la gente está deseando ir al cielo las buenas noticias es que el cielo está en la tierra el concepto que quiero que vean es que había una unidad de los cielos y de la tierra y ellos operan de forma paralela cuando la Biblia habla de que vamos a tener una nueva tierra la teología nos hace pensar en un planeta nuevo pero la Biblia dice que Dios creó la tierra y que va a permanecer para siempre Emerson estaba hablando del mundo espiritual y de las partículas y es el mundo material tenemos que entender a Dios como un Dios de dimensiones Dios no piensa blanco y negro Dios no piensa cielo, tierra Dios no es un hombre con una larga barba blanca sentado en un trono allá arriba viendo todo lo malo que pasa en la tierra ese no es Dios en el principio Dios creó el cielo y la tierra vamos a entrar en una dimensión que no es la natural porque cuando Él hizo eso, nada en la tierra había sido creado ni siquiera los planetas habían sido creados pero ya existía un cielo y una tierra y Dios tenía en su mente el crear este ser maravilloso y ponerlo en un paraíso de hecho en un jardín de hecho en todo el Génesis la palabra paraíso en hebreo ni siquiera está mencionada dice que Dios puso a Adam en un jardín la palabra paraíso la palabra paraíso se escucha por primera vez cuando Jesús le dice al ladrón de cierto, tú el día de hoy estarás conmigo en el paraíso así que había un jardín en el principio pero Dios tiene preparado un paraíso para el último Adán Adán era de la tierra Jesús era del cielo Corintians dice que de acuerdo a Adán porque él era de la tierra los que son de acuerdo a Adán son de acuerdo a la tierra pero los que son de acuerdo a Cristo son de los cielos Adán fue hecho una alma viviente pero Jesús fue hecho un espíritu vivificante así que tenemos dos Adanes uno de la tierra uno de los cielos los que caminan de acuerdo al sistema de este mundo son como Adán los que caminan de acuerdo al Cristo resucitado son como Cristo resucitado Amén Amén So it says in Ephesians 1.9 en Efesios 1.9 Sí Amén 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 en la primera carta a los Efesios él habla de todas las bendiciones que nosotros tenemos antes de la fundación del mundo y en el versículo 9 dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos he might guide together in one all things in Christ de reunir todas las cosas en Cristo both which are in heaven and which are on earth in him así las que están en los cielos como las que están en la tierra si tenemos una mentalidad del fin de los tiempos nosotros pensamos que esto no ha sucedido pero la epístola a los hebreos dice when was this dispensation of the fullness of time dice cuando fue esta dispensación de los tiempos and it says in verse chapter 9 verse 26 then he would have to suffer often since the foundation of the world but now de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora once at the end of the ages en la consumación de los siglos he has appeared to put away to put away sin by the sacrifice of himself se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado so here is stating that this fulfillment of times the end of the ages happened when Jesus died on the cross it is at that point that heaven and earth was coming back together so it is his good pleasure that all things will be gathered together in one those that are in heaven and those that are on earth so this is very important because in Christ he is the last Adam he is the last Adam in the same way in the first garden heaven and earth were together de la misma forma que en el primer jardín el cielo y la tierra estaban unidos and Adam in that particular state he was limitless as Emerson said y Adam en ese momento era completamente ilimitado como nos explicaba Emerson y era simplemente polvo que estaba volviendo al polvo cuando venimos al Cristo al Cristo resucitado que vino a traernos lo que se había perdido que es el jardín del Edén que es la dimensión donde todo es posible tenemos que deshacernos de esa mentalidad del jardincito con los arbolitos como una pintura eran todas las dimensiones de que Dios creó y todo lo que fue creado le fue dado al hombre para que gobernase que volvamos a Génesis 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 1 versículo 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra en toda la tierra en toda la tierra in all earth ten dominio over all the earth ten dominio sobre toda la tierra y sobre toda cosa que se arrastra sobre la tierra no, the kingdom of God is about the dominio el reino de Dios habla acerca del dominio Dios nos dice que somos reyes y sacerdotes para su reino así que cuando Dios creó este reino y se lo dio al hombre se lo dio para que gobernase sobre toda la tierra y sobre todo el reino animal toda la tierra se mueve en una sabiduría extraordinaria todo el ecosistema está coordinado perfectamente por Dios todo lo que pasa en la tierra las mareas del océano el movimiento de las estrellas y la luna las temporadas primavera invierno verano todo sucede en una sabiduría celestial que no termina nunca si entras en una selva todo es extraordinario todo funciona en una armonía perfecta no hay doctores para los elefantes y las ranas Dios es capaz de cuidar toda su creación si tú quitas el reino animal toda la tierra es destruida no es posible cosechar no es posible que existan las plantas todo está coordinado junto incluso el reino vegetal está coordinado con el reino animal todo funciona todo funciona en una forma maravillosa de la sabiduría de Dios así que cuando Dios nos dio dominio nos dio dominio sobre la tierra y sobre los animales ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué era tan importante de tener dominio sobre el reino animal? ¿por qué era tan importante tener dominio sobre la tierra? solamente alguien que tuviera la mente de Dios podría hacer esto tú no puedes coordinar la selva no puedes coordinar los océanos pero Cristo puede así que cuando Dios creó esto necesitaba que la mente de Cristo fuera plantada en Adán la mente magnífica de Cristo que Él desechó para tomar la mente que le ofreció la serpiente cuando ellos cayeron en pecado dejaron el paraíso y el Señor dice que Él puso un querubín para guardar la puerta para que no podamos regresar al árbol de la vida ¿y qué pasó con los animales? no decía que cientos y cientos de manadas de animales estaban saliendo del jardín la verdad es que antes de que todo fuera creado en esta tierra fue creado en los cielos había una tierra espiritual antes de que hubiera una tierra física el paraíso existía antes de que existiera la tierra y el paraíso funciona con las dos dimensiones unidas al mismo tiempo y porque esta dimensión fue separada de la tierra quiero que pongas mucha atención en esto en palabras que no son lenguaje habitual en una iglesia eso es lo que Jesús le dijo a los fariseos ¿por qué no entiendes lo que yo te digo? no estaba hablando ni del hebreo ni del arameo yo no soy de este mundo tú eres de este mundo los que están buscando el reino de Dios saben que esta palabra viene de Dios así que él tenía que decir algo que la religión y la iglesia no iban a entender y seguramente tenemos que remover muchísima religión que ha sido puesta dentro de nosotros yo tuve que hacer eso porque cuando realmente empecé a entrar en las dimensiones del cielo todos estos bloques de religión estaban en mi camino ay es el fin del mundo porque la guerra de Ucrania y Rusia está atacando pero si el cielo y la tierra están juntos en Cristo si el Padre destruye la tierra tiene que destruir parte de Jesús si el Padre destruye la tierra tiene que destruir parte de Jesús pero Dios dijo que su salvación permanecerá para siempre Dios puso el primer Adán en el jardín y quiero leerles algo que es muy poderoso Génesis 2 versículo 1 fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos estamos hablando de los ejércitos de ellos no de los cielos de los cielos y de la tierra estamos hablando de que fueron terminados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos así que había un ejército en los cielos y un ejército en la tierra en el tiempo en que Adán fue puesto en el jardín que dice Dios en el libro de Joel acerca de la langosta y la oruga dice yo restauraré todo que la oruga y la langosta se hayan comido y dice mis ejércitos mis ejércitos es el ejército de Dios en la tierra y nosotros somos los capitanes de esos ejércitos en Cristo Jesús denle la gloria denle la gloria cuando el cielo y la tierra son separados por culpa del pecado no había comunicación entre el cielo y la tierra excepto excepto de algunos profetas a los cuales Dios escogió para hablarles la tierra estaba bajo una maldición separada de los cielos el trono de Jesús en los cielos no estaba lleno estaba vacío estaba vacío el trono de Jesús esto tuvo una terrible repercusión esto tuvo una terrible repercusión en el cielo y en la tierra no solamente la tierra estaba siendo afectada por el pecado los cielos también los ángeles habían sido afectados por el pecado todo el reino animal natural había sido afectado por el pecado pero Jesús es el el redentor de todas las cosas ahora si llegamos a Colossians en versículo 20 capítulo 1 1.20 dice y por medio de él de Jesucristo reconciliar consigo todas las cosas ¿cuántas cosas? ¿dice solamente los hombres? no hay una reconciliación de todas las cosas en sí mismo ¿qué dice? y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz así que hay este momento en el cual la sangre de Jesús que es probablemente la misma sangre que estaba en Adán en un principio porque Adán no tuvo madre y padre y lo único y lo único que puede crear sangre es el cielo amén así que a través de la sangre de Jesús él iba a reconciliar absolutamente todas las cosas tal como eran en un principio la sangre de Cristo iba a unir de nuevo el cielo y la tierra antes de que Jesús muriera él le está diciendo al ladrón hoy vas a estar conmigo en el paraíso así que cuando fue recreado el paraíso antes de que Jesús fuera a la cruz fue al jardín del Getsemaní y en el jardín del Getsemaní y el Señor me dio esta revelación cuando estabas pregando en la última clase y el Señor me dio esta revelación cuando tú estabas predicando en la última clase cuando Jesús empezó a sudar sangre por su frente era en su mente no era la sangre en su mano era la sangre que llevaba que llevaba a la mente de Cristo y esa sangre cayó en la tierra y reconcilió el paraíso y reconcilió la tierra de nuevo todas las cosas fueron reconciliadas por su sangre tenemos acceso al paraíso hoy y me acuerdo que mi hija y yo empezamos a recibir esta revelación sobre el Edén y ella vive en España y yo vivo aquí en Estados Unidos y dijimos vamos al bosque tú ve al bosque allá en España y yo voy aquí en Jackson y cuando entremos en la naturaleza vamos a llamar el reino del Edén de vuelta vamos a caminar ahí y al mismo tiempo ella en España y yo en Florida empezamos a caminar ahí y de pronto yo ya no estaba caminando en la tierra en el piso había de hecho una no no había una serpiente cascabel una serpiente de cascabel en el piso y estaba yo caminando y el Espíritu Santo me dijo observa y volteé y había una cascabel aquí al lado de mí la serpiente se dio cuenta que yo estaba ahí y en vez de hacer he smootly bowed his head bajo su cabeza y huyó porque uno mayor que Adán en mis pies en mis pies estaba caminando en el paraíso Santo 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 el Señor me dijo tú estás en un lugar donde todas las cosas son llamadas del cielo a la tierra y yo voy a hacer un paréntesis aquí voy a hacer un paréntesis porque yo he estado entrando en este lugar y yo no sabía qué es lo que era y Ana es un maratón runner Ana mi hija corre maratones medios maratones medios maratones es triatleta hace triatlones y un día ella me dijo quiero que corramos una carrera juntas y yo soy muchas cosas pero no soy corredora correr no era lo mío si yo corría 100 metros yo pensaba que me iba a morir y yo dije oh Dios mío así que un día esto es un paréntesis no me estoy olvidando del paraíso fui al bosque y dije ay de veras quiero hacer esta carrera con mi hija gracias mamá cuando de repente algo pasó vi una tierra paralela era la misma tierra los mismos árboles el mismo caminito pero estaba como levantadita y yo dije ¿y esto qué es? y el Señor me dijo entra ahora corre y corrí dos kilómetros sin parar y yo no lo entendí en ese momento hasta ese día que entramos al paraíso no es una tierra paralela es la nueva tierra es la nueva tierra yo iré y yo vendré de vuelta y voy a preparar un lugar para ti porque donde yo estoy tú vas a estar también yo estaré contigo en el paraíso yo voy a preparar un lugar para que tú puedas caminar contigo donde yo estoy así que yo estaba entrando a este paraíso así que empecé a llamar animales quiero crear animales desde los cielos como Adán así que empecé a llamar animales así que llegué a esta planicie maravillosa y había un viento suave ay Señor no sería maravilloso tener un caballo blanco así que yo hice la mímica como que me subí al caballo blanco y empecé a ir ay Señor que maravilloso corriendo en esta planicie pero el Señor me había dicho que este era un lugar donde yo podía llamar cosas de lo invisible a lo visible esa misma noche recibí una llamada de mi hijo mi mamá tengo algo para ti ¿qué tienes? tengo un caballo ¿te lo puedo mandar? sí, mándamelo y Emerson ¿dónde vamos a poner un caballo? así que empezamos a buscar por todos lados de cada lugar a donde yo llamaba ay no, estamos llenos así que llego a un lugar nosotros estamos llenos pero hay un lugar por allá que se llama Paradise Farm Granja Paraíso y ellos tienen lugar para un caballo así que corrí claro que tenemos lugar y llega el caballo y era un caballo blanco y el nombre del caballo era emperador yo dije hay algo aquí algo hay aquí que yo tengo que entender así que hay los ejércitos del cielo y los ejércitos de la tierra que operan juntos alguien diga paralelo dígalo otra vez paralelo los cielos y la tierra están diseñados para funcionar de una forma paralela hay una nueva tierra entre nosotros donde vive la justicia donde todas las cosas son posibles es en Cristo todas las cosas son unidas en Cristo las que están en el cielo y las que están en la tierra y empecé a ver si este es el ejército de Dios si nosotros somos los gobernantes de todo lo que es una vida una criatura viva y lo que es más increíble es que si vas a Génesis cada vez que la Biblia habla de criaturas vivas ¿dónde estás? en el 24 1.24 luego Dios dijo produzca la tierra seres vivientes y cada vez que él habla de los animales de los seres vivientes todo lo que se mueve y el alma de Adán usa solo una palabra nefesh que significa alma en hebreo todos los animales cada criatura viviente son unefesh somos unefesh y por eso tenemos autoridad si Dios nos dio esa autoridad si Dios nos dio a través del Espíritu Santo el don de las lenguas y podemos interpretar lenguaje angelical y podemos interpretar lenguaje angelical puede ser posible que hablemos también el lenguaje de los animales y que nos podamos comunicar con ellos los animales están en constante comunicación con el cielo Dios creó a los animales de la forma más maravillosa porque cada animal tiene una parte de lo que él es él mismo se llamó a él el león de la tribu de Judá y cuando tú vas a los cielos ves todas estas criaturas no hay muchos animales que no han sido creados en esta tierra pero que están en aquella dimensión yo creo que toda esta pandemia creo que toda esta pandemia ha tenido muchas fases pero una de ellas una de ellas fue traer de vuelta la creación fue muy obvio en todas las naciones como todos los animales salieron los ríos estaban llenos de peces los animales salvajes regresaron a las calles fue un fenómeno que fue impresionante para todo el mundo si tú estás sincronizado con cielos y tierra Dios estaba diciendo algo los animales son mensajeros de todo tipo de mensajes vamos a Génesis y dice en el versículo 20 entonces Dios dijo que las aguas se abandan con una abundancia de seres vivientes de Nefesh dijo Dios produzcan las aguas seres vivientes Nefesh Nefesh y aves que vuelen sobre la tierra y aquí es donde todas las traducciones son terribles porque el que traduzco la mía nunca ha estado en el cielo pero si vas a la original la misma palabra arriba sobre es la misma que está en la siguiente preposición es la misma que está en la siguiente preposición lo que realmente dice es let's be abundance of living creatures and let birds fly above the earth and above the face of the raquia of the chamayim lo que dice aquí dice haya aves que vuelen sobre la tierra y sobre la faz de la raquia del chamayim que es el firmamento de los cielos gracias mamá de nada no esto es muy importante porque él habla de las aguas pero él ha solo separado las aguas de las aguas aquí es muy interesante lo que está pasando porque él habla a las aguas pero está separando las aguas de las aguas ya había separado las aguas de las aguas y él está hablándole a las aguas a cuáles aguas las de arriba o las de abajo yo creo que por este versículo él está hablándole a las dos y hay aves la raquia del chamayim si no he leído mi libro es la raquia del chamayim si no he leído el libro como estrellas a perpetuidad como estrellas forevermore la raquia es el firmamento pero la raquia también son los ejércitos del señor la raquia es donde todos nosotros somos estrellas luminarias a sus ojos es donde fuimos creados antes de venir a esta tierra el chamayim es toda la magnificencia de los cielos así que estaba la tierra estaba la raquia el firmamento donde todos existimos antes de venir las aguas de arriba y el trono de Dios aquí él le está diciendo dejen que las aves vuelen sobre la tierra y sobre la raquia del chamayim voy a decir un misterio aquí y me encantan los misterios porque así fue como Jesús entrenó a su gente les dio perlas cuando no entiendes algo y tienes esa cara de es una perla que Dios te quiere dar el reino de Dios es como una perla Jesús dijo cosas que la gente no entendía pero los que la masticaban la perla empezaba a producir ese nácar que la cubría y se convirtió en una realidad y una revelación así que cuando el Señor revela esos misterios no los tires a la basura cuando salgas tengo este sueño extraño ay pastor ayúdeme por favor el Señor no le dio este sueño al pastor se lo dio a ti no y mira yo voy a ir con el apóstol y con el profeta porque ellos tienen una mayor jerarquía no el Señor no le dio el sueño ni al profeta ni al apóstol te lo dio a ti la perla es para ti ay pero no entiendo nada y lo tiras a la basura y tal vez estaba todo tu destino en esa perla pero como tú estás dependiendo de una tercera persona que te dé lo que significa pero la Biblia dice que aquellos que son guiados por el Espíritu son los que heredarán el reino de los cielos y hemos creado una iglesia muy floja que todo está diseñado para que venga en una charolita de plata que te da el pastor y muchas personas están perdiendo sus destinos porque Dios está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando quiero un profeta que me dé una palabra y el Señor dice ¿por qué? dice el Señor ¿estás tan sordo que no te das cuenta que te estoy hablando yo a ti todos los días? estamos tan acostumbrados a separar los cielos de la tierra trabajan juntos unidad unidad unicidad unidad ¿sabes por qué fuiste atraído a Jesús? porque la unicidad es un poder de atracción mi padre y yo somos uno y cuando el poder de mi padre está escondido aquí dentro esa unidad esa unidad hace ese poder de atracción y empieza a atraer a todos los hombres hacia él si yo soy levantado de la tierra voy a atraer a todos los hombres hacia él y cuando Jesús fue levantado de la tierra la unicidad vino en magnificencia y nos llamó a ser uno uno en el espíritu no en una filosofía no en una teología no en una denominación no en un network espiritual pero unidos pero unidos en un unicio en el espíritu unidos en la unidad del padre el misterio va a llegar al misterio los cielos y la tierra están juntos los que nos han seguido saben lo que les voy a decir hay nubes que son nubes hay nubes que no son nubes hay rayos que son rayos pero hay rayos que no son rayos hay humanos que son humanos hay humanos que son ángeles todos resucitados esa es otra perla pero podemos estar en medio de resucitados que van y vienen como todos los que fueron resucitados cuando la tumba se abrió y aparecieron en Jerusalén no estaban en el cuarto de arriba en el aposento alto porque no estaban en el aposento alto no necesitaban eso van y vienen así que a lo mejor tu vecino es un resucitado y tú ni siquiera lo sabes esto es chistoso pero no es chistoso porque vas a tener encuentros hay pájaros que son pájaros hay pájaros que no son pájaros vino una ave y voló sobre Jesús en su bautismo eso no era un ave parecía un ave pero no era un ave hay aves que son aves y hay aves que no son aves los animales funcionan en una tierra paralela por eso los cuervos por eso los cuervos vinieron a alimentar a Elías por eso el burro habló a Balaam están conectados están conectados son mensajeros Emerson dijo algo que estamos entrando y saliendo del mundo espiritual ocho veces por segundo hay mensajes en todos lados en la naturaleza te voy a hacer una pregunta cuando estabas viendo la adoración de la creación ¿qué estaba pasando dentro de ti? yo puedo decirte que estabas en un ah de lo increíble que es Dios porque todo en la naturaleza te trae de vuelta al Padre qué tan maravilloso es verlos volar los flamingos todas esas manadas de elefantes poder acariciar a un león nosotros hemos acariciado a un león nosotros hemos acariciado a un león aquí con Ana, Lorenza, Nemers hemos hecho así animalito al león, Lorenza y Ana acariciado así los acaricia al leoncito panteras qué cosa más increíble he tenido mi mano dentro de la boca de un elefante dándole de comer Ana tuvo su mano en la boca de un rinoceronte es increíble son experiencias que nunca olvidas vas a ver una película se te olvida la película especialmente yo se me olvidan todas las películas pero si tienes una experiencia así te queda contigo para siempre ¿por qué? ¿por qué? porque tú fuiste creado para tener dominio fuiste creado para tener esa interacción con todas estas criaturas maravillosas y son mensajeros el otro día había quizás unos 20 cuervos que vinieron al jardín de la casa y yo dije ¡ay Dios mío! la mentalidad antigua ¿no? ¡ay no brujería! y me llegó el espíritu y me dijo ¡no! son mensajeros de abundancia va a haber una abundancia entrando en tu casa y están aquí para decirte una de las experiencias más maravillosas que yo tuve era mi cumpleaños y estaba yo en la playa las estrellas estaban ahí esperando para el amanecer y vi una estrella y pensé en mi hermana gemela porque ella está con el Señor y yo dije quizá una de estas estrellas es Mercedes y de repente tuve este pensamiento hay pensamientos que son tuyos y hay pensamientos que no son tuyos hay conversaciones que tú inicias y hay conversaciones que son orquestradas desde los cielos paralelo alguien diga paralelo así que tuve este pensamiento Señor quiero un regalo de cumpleaños quiero un halcón que venga a mi jardín y me cante en las mañanitas el feliz cumpleaños eso no era un pensamiento natural ¿de dónde salió eso? así que regresé a mi casa después del amanecer así que me estoy haciendo mi cafecito y de repente escucho con acento tenía acento así suenan los halcones yo dije ay Dios mío el halcón ¿esto es real? así que salgo al jardín y lo veo al halcón ahí enfrente de mí y está lo más increíble eso no fue lo más increíble un halcón gemelo se une al otro halcón y los dos empiezan a cantarme hay tantas cosas que nosotros nos perdemos porque la agenda de este mundo es de convertirnos en eso ahí es donde millones de nuestras horas están siendo perdidas mensajeros están entrando y saliendo por la tierra la lluvia puede ser un mensajero el viento puede ser un mensajero hay lluvia que es lluvia y lluvia que no es lluvia poco tú sabes de vez en cuando estás interceptando la nueva tierra pero ahí estás tú necesito un profeta que me profetice necesito un profeta hay un motivo por el cual Dios te dio dominio sobre toda la tierra no a los gobiernos del mundo a los hijos de la luz que tengas dominio sobre toda la creación y sobre toda la tierra cuántas veces el Señor usó la tierra el océano se abrió para que Moisés pudiera cruzar estaban peleando los israelitas contra Edom y Dios empezó a crear pozos de agua en la tierra y entonces dijeron ay Dios mío es sangre porque la luz del sol estaba brillando sobre estos pozos mis ejércitos las aguas el sol y les dio la victoria a los israelitas una y otra vez Dios usa la naturaleza Él paró la luna y la tierra para que Joshua pudiera pelear y yo estaba sintiendo muy fuertemente que iba a haber un sonido que iba a estar saliendo de este lugar y mientras yo cantaba el sonido de la resurrección yo sentía la tierra debajo de mí algo estaba sucediendo de la misma forma que la tierra recibió la sangre de Jesús la tierra está recibiendo los pies de los hijos de la luz te voy a dar la tierra para tu herencia pero no lo creemos porque no sabemos quiénes somos tú eres los pies de Cristo tú eres el cuerpo de Cristo tú eres el cuerpo de Cristo eso significa Jesús está en el cuerpo en la tierra en mi cuerpo somos el cuerpo le estoy hablando a alguien no eres un cristiano en un asiento eres el cuerpo el cuerpo del Cristo resucitado tocando la tierra hablándole a los vientos hablándole a los animales el cielo y la tierra respondiendo a ti gente con entendimiento gente con dominio la tierra escúchame la tierra va a ayudar a los hijos de Dios en esta hora la tierra va a ser usada la tierra va a ser usada bendecidos son aquellos que entienden en qué lado están esta no es una fórmula esta es el nefesh el alma el alma de cada criatura viviente respondiendo hacia el nefesh y el espíritu del Cristo viviente en ti dice que las criaturas vivientes estaban volando sobre el rakia abajo del rakia y las criaturas vivientes tenían ruedas y las ruedas estaban llenas de hielo ellos no estaban sobre ellos estaban en la tierra y las ruedas estaban llenas de hielo y una tenía la cara de un águila otra de un buey otra de un león otra de un hombre representando a toda la naturaleza cuatro es el número de la tierra y ellos representan todas las criaturas vivientes cuando leas criaturas vivientes es la misma palabra que es usada para cada animal para cada ser humano y estaban llenos de hielo porque se movían con la rueda de la creación y que decía Santiago la lengua siendo un órgano tan pequeñito puede inflamar la rueda de la creación si es inflamada para lo incorrecto puede ser inflamada para lo correcto miles de cristianos están hablando de destrucción miles de millones de personas están hablando del fin del mundo porque no tienen ningún entendimiento pero hay una voz la voz del Señor es redentiva escúchame la voz del Señor habla de no destrucción la voz del Señor no es destrucción Él superó la muerte superó el mal superó todo venció todo la voz de Dios resurrece y el Señor necesita voces de resurrección el Señor necesita voces de redención el Señor necesita voces me rompe el corazón ay todas estas personas que están muriendo en Ucrania ay Señor llévanos al cielo para que ocho billones de personas se vayan al infierno la gente está llorando la gente está llorando por cien personas que murieron o los que sean que hayan muerto esperando que el Señor haga algo porque ocho billones de personas se van a ir al infierno esta no es la voz de Dios abre tu entendimiento la voluntad de Dios es que cada hombre se arrepienta la voluntad de Dios es que nadie perezca Él es el Espíritu vivificado el Señor amó de tal manera al mundo no para destruirlo el amor que Él tiene no admite destrucción no proclama destrucción a lo mejor nuestro pequeño amor puede hacer que nos peleemos uno contra el otro puede destruirnos unos a otros pero el amor que es perfecto el amor que es luz nunca vendrá en contra de los humanos a destruirlos este no es el amor de Dios básicos, fundamentos básicos, fundamentos for the Lord so much loved this is the voice that He needs the voice of those that will proclaim love that will proclaim His love His redemption His restoration desastre de toda la destrucción que está dentro de ti es un ancla que no has lidiado con ella cuando te deshagas de esto vas a poder ver al mundo como lo ve Cristo vas a ver en cada cara la cara de Jesús vas a ver en cada nefesh el brillo materno tus ojos estarán llenos de misericordia tu corazón estará lleno de gratitud y cuando tu corazón está lleno de gratitud puedes hacer todo por cualquier persona el cielo y la tierra donde la justicia vive este es el paraíso voy a dejarlo aquí pero tengo muchas otras cosas que decir toda la creación está lleno de gratitud para ver la gloriosa libertad de los hijos de Dios bow your head y just inclina tu cabeza padre que estas palabras resuenen paraíso es donde están todas tus bendiciones es donde está toda provisión es donde está toda provisión no hay ninguna enfermedad ahí es el lugar donde están todas las posibilidades es donde tú abres las puertas de los lugares más profundos del cielo o chítierra o chítierra o paraíso o chít yoga Voy a leer una escritura del libro de Enoch Dice, desde allí fui hasta los confines de la tierra y vi ahí grandes bestias diferentes unas de otras y también pájaros que diferían en sus aspectos y también pájaros que diferían en sus aspectos hermosura y trinos y al oriente de estas bestias vi el final de la tierra donde el cielo descansa y donde se abren los portales del cielo una perla gracias Señor por tu maravillosa creación porque tú eres el Señor de los cielos y de la tierra y nadie te puede quitar esto gracias 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 gracias